Se equivoca de nuevo el gobierno Petro al no priorizar los recursos para la educación de nuestros jóvenes. Siguen engañando a los estudiantes que son víctimas de un gobierno desorganizado, populista y sin norte. Mensaje de Périco Gutiérrez a través de su cuenta x arroba pico gutiérrez. Hoy 200.000 estudiantes en el país están en riesgo de continuar con sus estudios porque el gobierno nacional no ha girado 402.000 millones al ICTEX para lograr cumplir sus compromisos de este año. Ni el presidente Petro ni sus funcionarios se comprometen y por el contrario lanzan ataques y mentiras evadiendo responsabilidades y soluciones. En Medellín, alrededor de 33.000 estudiantes requieren la financiación del ICTEX para continuar con sus estudios. Además, no hay presupuesto ni convocatoria para el 2025 y se proyecta un recorte presupuestal de un billón de pesos. Estará acabando con la educación de nuestros jóvenes y con esa entidad, que aunque está lejos de ser perfecta, sigue siendo una opción viable para que muchos estudiantes de nuestro país cumplan sus sueños y continúen con sus estudios superiores.